Mi regalo en esta Navidad No hay dinero que lo pueda comprar Es que ha venido al mundo a salvar Dios unirá por la humanidad Dios unirá por la humanidad La Navidad es su amor Que iluminó con lucecitas de color Puedo cantar que es su nación ¡Salvato! ¡Salvato! ¡Hey! Mi deseo en esta Navidad Es que sepas que Él contigo está Ha venido al mundo a salvar Y por siempre te acompañará Y por siempre te acompañará La Navidad Es su amor que iluminó con lucecitas de color Puedo cantar que es su nación Esta canción es para ti La Navidad es tu amor Que iluminó con lucecitas de color Puedo cantar que es su nación ¡Salvato! ¡Salvato! La Navidad es tu amor Te iluminó, con lucecitas de color Puedo cantar, es tu nación Esta canción es para ti, solo para ti La Navidad, es tu amor Te iluminó, con lucecitas de color Puedo cantar, es tu nación Salvato, 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 Salvato La Navidad, es tu amor Te iluminó, con lucecitas de color Puedo cantar, es tu nación Oíd, quintillizos de Saúl La Navidad, es una fiesta pagana ¡Quinti! ¡Sí! ¡Sí! Mi deseo es...